Ahora resulta que te arrepentiste De todo lo que hubo entre tú y yo Y por qué volviste Yo no me arrepiento Es más, lo confieso Te haría el amor mil veces más Si hubiera el momento No estás inseguro Ni te arrepentiste Si fuiste en mis brazos tan feliz Que hasta repetiste Tal vez tienes miedo De ya no aguantarte Y de ir corriendo cada vez Que sientas el hambre De volver a amarme Me pides cambio Pero me sales de viento No te arrepiento Hay tal Ahora resulta que te arrepentiste De todo lo que hubo entre tú y yo Y por qué volviste Yo no me arrepiento Es más, lo confieso Te haría el amor mil veces más Si hubiera el amor mil veces más No estás inseguro No te arrepiento Ni te arrepiento Ni te arrepentiste Si fuiste en mis brazos tan feliz Que hasta repetiste Que hasta repetiste Tal vez tienes miedo De ya no aguantarte De ya no aguantarte Y venir corriendo cada vez Que sientas el hambre De volver a amarme De volver a amarme De volver a amarme